There's no place I'd rather be En el mapa, en la zona lounge Ok, así que si no saben dónde está el lounge Exactamente, se encuentra muy Muy cerca de la zona de los exos y si no Apretenle pausa a su menú para que vean Dónde está, bueno una vez que ya tenemos las granadas Que sabemos que el costo son $7.50 Lo único que tenemos que hacer a continuación es ir A la superficie, recordando Hay dos maneras de llegar a la superficie Una es por el generador tirado Donde se encuentra el exosalud En básicamente el joggernaut, ok O si no, te vas a la zona Donde está la zona de drop, donde te caes Al inicio y una vez ahí Pues lo único que haces es activar los tubos De sellado, los tubos de presión y te suben al inicio Y bueno, ya que tenemos esto Lo único que tenemos es súper sencillo Lanzamos la granada de teletransportación Directamente hacia Cualquiera de estos dos pilares porque es más fácil Apuntarle un pilar que a la base del mapa Entonces lanzamos la granada Y con esto nos va a teletransportar Hasta la otra costa, si lo hacemos Automáticamente nos va a dar El logro de costa a costa, a mi no me lo dio Porque tuvo un fail en el cual la capturadora No estaba grabando Y pues por eso no lo fue Chavos, espero que les haya gustado este video Que le compartan Que comenten, por favor Me gustaría que comenten algo Quiero que comenten sobre los logros Que les apareció yo en el mapa Mientras tanto yo me despido Chequen los demás logros Y hasta luego Bye